Un acuerdo envenenado. El pacto del Consejo General de la Poder Judicial se convierte en una operación de riesgo extremo para Feijóo. Claro, señor Venegas, estamos hablando en este caso de que el acuerdo que se está llegando, a priori, es un acuerdo que deja todo en tablas, pero efectivamente puede ser un acuerdo envenenado que se lleve por delante a Feijóo y a lo que queda de la democracia. Mira, yo soy de una idea. Ya que hemos tenido que ir a Bruselas a pasar esta vergüenza y a sacar una competencia que es de las Cortes y que es una competencia que se tendría que haber discutido a través de las comisiones correspondientes ahí, yo digo una cosa, en el momento en que estos señores vuelvan de Bruselas al Parlamento Español y deje de estar atenta a la mirada de Europa sobre lo que ocurra aquí, vamos a empezar otra vez con lo que llevamos aguantando de Sánchez de los cambios de opinión, de la mentira, la intoxicación. Entonces yo lo que diría, Feijóo, no, no, tráete a los observadores de la Unión Europea a los debates sobre la reforma de esta ley orgánica. Tráetelos y que vayan tomando nota, porque yo estoy convencido de que esto no va a salir tan bien como piensa Feijóo. Ojalá que sí, yo deseo que sí, pero me temo que no.